Gracias. Ese micrófono. Gracias. 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 Señorita Lu beens. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Tú ya? buenas tardes,ní супers. buenas tardes, liso. buenas tardes David, le pido un favor me hace anfitrión por favor buenas tardes David, me puede hacer anfitrión por favor ah, yo dicen si David ¿cómo se da el anfitrión? está en teléfono, ¿no? sí ahí hay una flechita verde donde están los participantes busque participantes ya ahí selecciona, busca mi nombre le da clic ahí y le va a salir la opción hacer anfitrión ok participantes Juan Carlos ok listo listo, muchas gracias gracias David no sabía que era anfitrión estaba tenía todos los controles bien vamos a continuar chicos si no me equivoco pues de parte de ustedes nuestra segunda pregunta decía lo siguiente decía la biología deriva del griego ya teníamos como primera opción bios vida logos estudio bios estudio y logos vida bios origen y logos estudio entonces la respuesta correcta bios vida logos estudio ¿no? estudio o tratado aquí podríamos ponerle en vez de estudio tratado ¿no? entonces pero no se olviden que este este término es viene de de dos de dos vocablos o de dos palabras griegas ya entonces cuarenta y siete me respondieron de manera correcta ¿no? diecisiete diecinueve serían incorrectos vamos a la siguiente pregunta atentos lean muy bien se acabó a tiempo ¿qué pasó Mayerly? no respondió Fabiana dice rama de la biología que estudia los insectos herpetología la herpetología estudia a los reptiles ¿ya? eh insectología esa no hay esta 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 chicos esta insectología era una era una opción trampa así que hay que tener mucho cuidado no siempre no siempre el el nombre ¿no? va a ir con la terminación gía ¿ya? o logia entonces por ejemplo en vez de herpetología imagínense si yo les pongo serpentología ¿no? entonces vamos a caer ahí ¿no? eso tenemos que tomar bien en cuenta ¿no? y la malacología estudia los moluscos la insectología no hay entomología estudia los insectos y la herpetología estudia los reptiles y los antiguos vamos a la siguiente pregunta ¿cómo se llaman las ramas de la biología? ¿cómo se llama la rama de la biología que estudia los animales? no acuérdense acuérdense del zoológico zoológico no es zoo ¿ya? entonces vamos al zoológico ¿a qué? a ver los animales ¿ya? entonces la zoología alguien me marcó fisiología y alguien me marcó también anatomía ¿qué habrá pasado por ahí? voy a suponer que fue un error de dedo siguiente pregunta lean muy bien esta pregunta lean muy bien esta pregunta ¿cómo se llama la rama de la biología que estudia las plantas? ¿no? zoología animales fisiología funcionamiento anatomía estructura aquí sí que hemos cometido un grave error ¿no? fisiología no anatomía tampoco ahora en el libro alguien mencionaba sus preguntas o sus respuestas no coincide con las del libro ya no se olviden que la botánica es la ciencia que estudia a las plantas pero a la botánica también la llamamos o la conocemos como fitología ¿por qué? porque este término fito ya fito quiere decir planta ¿no? entonces así como por ejemplo mico quiere decir hongo entonces eso tenemos que tomar en cuenta una por ejemplo ¿qué es una fitoterapia? es una terapia con una terapia con plantas ¿ya? puede volver a entrar tan ¿ya? el enlace puede volver a entrar bien vamos a la siguiente pregunta atentas y atentos gracias gracias entonces vamos a ver Vamos, vamos. Dicen la pregunta, la otra pregunta. ¿Cuál? ¿La biología que estudia carácter en el editario? La eliminé porque esa está repetida con la dos. Entonces, la seis la eliminé. Ya. Eso, está haciendo seguimiento muy bien. Dice, ¿cómo se llama la rama de la biología que da nombre a los seres vivos? Taxonomía, ¿no? Entonces, primero, lo que se hace con la taxonomía es nombrar. Una vez se lo nombra al organismo, pues se lo va a categorizar a qué reino va a pertenecer, que es lo que vamos a hablar precisamente ahora. Vamos a hablar de lo que son los reinos, vamos a hablar de lo que son la clasificación de las células. Ya. Entonces, la taxonomía nombra y además clasifica a los seres vivos según sus características, sus semejanzas. En este caso, vamos a hablar de lo que son los taxones, ¿no? Entonces, la especie, el género, la familia, ¿no? El filum, la clase, el reino, el subreino, el reino o incluso lo que es el don. ¿Ya? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Entonces, por si acaso, los que me respondieron ecología, ¿qué estudia la ecología? Al medio ambiente y sus interacciones. Aquí ya sabemos que estudia la zoología. La zoología estudia los animales y la botánica estudia a las plantas. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, gracias. Lisen ya no dio la respuesta. Gracias, Lisen. Mal, Lisen, mal. O sea que tiene que ser, todos tienen que responder correctamente esta. Vamos a jugar al adorcado al que se equivoque. No dicen, no puede poner la pidoecología. Ah, ven, miren, aquí está. Uno más cinco, seis. No me hace que se equivocaron. Y lo acababa de decir. Así es, lo acababa de decir, ¿no? Estaba subiendo al micro, no puede ya. Ah, bueno, bueno, ahí está apretado entonces. Ya. Se equivocó el dedo. Error de dedo, eso. Vamos a, vamos a. Cambien de dedo, chicos. Cambien de dedo. Entonces, la ecología estudia el medio ambiente, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Esa varia, a veces no repitió. Sí. Está fácil. Está fácil. El dibujito mismo ahí me daba luces. A ver, zoología. ¿Cómo zoología? ¿Evolución? No. Estamos hablando de la célula. Esa. La célula. ¿Cómo? Pues evolución. ¿Cómo ecología? Vamos a la siguiente pregunta, chicos. Faltan 10, Tobin. Ahí todavía, pues. El dibujo. Fíjense el dibujo. Sí, le pongo pelando. Sí, perfecto. Está fácil. Fíjense. En el examen van a hacer con... Fíjense. Sí. Y la 9, no, no. ¿Se saltó como es? ¿O la borró también? No, la 9 no la borré. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia la célula? A ver, de nuevo, por favor. ¿La pregunta? Sí. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia la célula? Ah, es que, es que como la, como está borrada la 6, entonces automáticamente va a ir recorriendo, pues, una pregunta. O sea, que la, ya la, la 7 se convierte en 6, ¿no? Entonces eso tiene que tener un problema. ¿Ya? Esa. Dice, ¿cómo se llama la rama de la biología que estudia el cambio de los seres vivos con el paso del tiempo? Es la evolución, ¿no? Entonces, tenemos alguien, nos marcó taxonomía y también nos marcaron citología. ¿Ya? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que, lo que estamos haciendo en otras palabras? Si es que han repasado, si es que han respondido, como quien dice, a conciencia, y no solamente se han memorizado las, las preguntas y las respuestas, pues, entonces responden bien, ¿no? Y lo, lo interesante es que ustedes tienen que responder, aunque, aunque se equivoquen en las 19, pero respondan, como quien dice, ustedes por su propia capacidad. Vamos a la siguiente pregunta. Antibióticos. Pero, oye, 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 oye. ¡Neta! Oye, oye, oye. Es que los antibióticos. Lo pensó en voz alta. Se olvidó que su audio estaba activo. Esa la tuve que me siga. Sé que lo es de la clase, Lysen. Sí, ¿no? Por responder a... Yo todavía tenía dudas, Lysen. Ya, bien. Aquí, chicos, si bien, tal vez no lo, no lo, no, o sea, como parte del tema no lo mencionamos, ya, pero también nos sirve como conocimiento en la materia, ¿no? Porque cuando hablamos de organismos prokaryotas, cuando se ven hongos, entonces se ven bacterias, ¿ya? Dice, medicamento que detiene el desarrollo de microorganismos. Entonces, generalmente, la mayoría de los microorganismos que pueden afectar, ocasionar enfermedades pueden ser las bacterias, ¿ya? Entonces, las bacterias, para tratar bacterias que se utilizan, se utilizan antibióticos, ¿no? Para tratar hongos, se utilizan antimicóticos, ¿ya? Para tratar protozoarios, generalmente puede ser antihelmínticos, ¿no? O antiparasitarios que van a actuar sobre ellos, ¿no? Entonces, para combatir virus, son antivirales. Entonces, a veces ahí cometemos errores, ¿no? Yo estoy resfriado y directamente me tomo una amoxicilina, un antibiótico, una ampicilina, y sin embargo, puede que mi resfriado sea viral. Y si es viral, pues, el antibiótico no afecta, más al contrario, genera resistencia y eso es perjudicial. Eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. Aquí, por si acaso, la insulina, la insulina es una hormona, es la hormona que regula los niveles de azúcar. Bueno, las vacunas, pues bueno, las vacunas son aquellas que nos inyectan, ¿no? Que tiene un, puede ser una proteína o un microorganismo atenuado, ¿no? Que tiene la finalidad de activar nuestro sistema inmunológico, que se encargue de producir anticuerpos para poder combatir una posible enfermedad, ¿ya? Ingeniero, licenciado, en la clave de respuesta para esta pregunta sale que es la B, y la B es la insulina. Ya, entonces, eso. Ahí, ahí precisamente era lo que les decía al principio. Como tengo, yo saqué el, el, saqué las preguntas y ya después saqué la, la clave de respuesta. Entonces, no sé qué pasó con, con el programa que utilizo, que se cruzaron algunas respuestas. Eso precisamente le, le mencionaba a uno de sus compañeros que me preguntó internamente, ¿no? Y la razón por la cual estamos haciendo el, el test y se está explicando las preguntas. ¿Está bien? Entonces, aquí, eh, si es que en la clave de respuesta le salió insulina, entonces corrijamos, por favor, la respuesta sería antibiótica. ¿Listo? Corrijan, corrijan. Corrijan para que el sábado en el, en el cuestionario, en el banco de preguntas de toda la semana, pues no le, no le, no le fallen de nuevo. Ya. Vamos, chicos, siguiente pregunta. Esa está regalada, dice. Todos tienen que responderla realmente, correctamente. La misma pregunta lo dice. Así es. En line nomás uno, ya se equivocó. Es genética, profe. Parece, parece, parece que es genética. Sí es genética. De miso, de miso no, como si fuera correcto. No, es lo que te dice tu canción. Más bien, todos respondieron genética. No iba a ahorcar con un hilo dental. Un aplauso para nosotros, Felice, por favor. Eso ya, un aplauso para ustedes. Con el hilo dental. Sí, un hilo dental. Bien, seguimos, siguiente pregunta. Está regalada también esa. Esa también está fácil. Usted lo repitió alta vez, Felice. Esperemos, ¿quién no atendió clase? Vamos, faltan cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Uy, regalado. ¿Por qué no lo decís, Bob? Mira, Charly Chaplin. Miren, cuántos me pusieron dar un. No sé de dónde sacaron eso. Charly Chaplin, usted igual mencionó harto de psicología. Lo que pasa es que era padre de la edad moderna. Hay que tomar en cuenta, Darwin sale cuando? Sale a la luz, ¿no? En lo que es la edad moderna, ya cuando, como quien dice, si hablamos un poquito de historia, cuando la edad media comienza a caerse y sale, surge el renacimiento y nuevamente el pensamiento científico va creciendo, ¿no? Entonces, él plantea el origen de las especies y por ahí se lo considera el padre de la evolución. Ya, pareciera que en colegio igual les han mencionado eso, ¿no? De Charly Darwin, pero vuelvo a repetir, les tomen en cuenta esto. Charly Darwin es el pionero en plantear o hablar sobre evolución, ¿no? En cambio, Aristóteles, estamos hablando ya en la edad antigua, ¿no? Estamos hablando así, 500 años antes de Cristo. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. Nos quedan siete preguntas más. Aquí, lean bien esta. Está fácil, pero lean bien. ¿Dicen? Sí. Voy a disculpar, pero mi celular me sacó del juego. Es que estás medio fregado. Ya, para la siguiente pregunta. Vuelvo a entrar, pues, para la siguiente pregunta. Uy, alguien ya le quitaron el trono. Ve, miren cuántos, poquitos, les ganó el tiempo a la mayoría aquí. Ya. Si sumamos, tengo 22. Estaba calculando. Cuatro y dos son seis, más cinco son once. Treinta y cuatro. Ya. Treinta y cuatro personas respondieron. Y en sala, supuestamente, en el juego yo tengo a ochenta personas. Entonces, les ganó el tiempo aquí. Profe, ¿cómo se entra al juego? ¿Aquí entra y tarda el plazo? Ya. Ahorita le paso el enlace y participa con las últimas preguntas. ¿Ya? Ya, profe. Dice una otra, la última pregunta que seleccioné, pero me parece que se me acabó el tiempo. Ah, es más que seguro, puede ser que se le haya acabado el tiempo. ¿Ya? Entonces, dice la pregunta. A mí se me acabó el tiempo. De ese, se les acabó el tiempo. Por eso es poquitos han respondido. Por eso, si sumamos, miren, cuatro más tres son siete, hasta ahí son treinta y cinco. No, parece ser. Les pisó el tiempo. ¿Ya? Entonces, acá dice las ramas de la biología. ¿No? Entonces, las ramas de la biología son precisamente la anatomía, la fisiología. Y aquí íbamos cambiando. Ya, por ejemplo, en lo que es la, en esta opción. Acá, química, no es una rama de la biología. No puedo nombrar a la biología mismo. Estoy hablando de ramas de la biología y no puedo nombrar a la misma biología. En esta otra opción, geometría. Geometría es matemática. Ya, nada que ver. A ese otro lado, otra vez biología. No, entonces, si estoy hablando de las ramas de la biología, quiere decir aquellas que pertenecen a la biología. No puedo mencionar a la biología misma. Y aquí hay otra que me desconcierta. Arqueología. No, la arqueología estudia las viviendas de las civilizaciones antiguas. No, entonces eso a tener en cuenta. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Ustedes nos dicen? Porque era todo lo que hemos respondido anteriormente. Sí. Sí. Está bueno. Está bueno. No, no es igual la pregunta. Dice, chicos, esta es la explicación. Esta es la explicación de por qué todos los excesos nos hacen mal. Ya, entonces dice, el mantenimiento, ¿no? De un ambiente interno estable, incluso frente a un entorno externo cambiante, desfavorable, se conoce como homeostasis. O sea, ¿qué es la homeostasis? La homeostasis es la capacidad que tienen los seres vivos para mantener su organismo en equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe, ya, entonces aparecen las alteraciones fisiológicas, ¿no? Estructurales, que quiere decir, aparecen lo que son las enfermedades. Entonces, este es una característica, la homeostasis es una característica fundamental dentro de lo que son los seres. La siguiente pregunta. ¿Qué es la siguiente pregunta? ¿Qué es la siguiente pregunta? Casi le pongo biología, casi. Ojo que aquí dice, ciencia que no estudia. Para los que todavía le falta. Ya acabó el... Ya se acabó. La física. La física. En el cuestionario que subieron, varios le pusieron biología. Miren, y aquí igual. Si hacemos una sumatoria, tengo 16, 17, más 9, serían 26 que me han respondido de manera incorrecta. La pregunta dice, ciencia que no. No, con este tipo de preguntas, en el examen tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Fíjense, ese no cambia todo. Ustedes están, están seguros, ¿no? Bueno, si yo digo ciencia que estudia los seres vivos, ah, perfecto. Digo biología. Pero ese no me cambia todo. Eso hay que tener mucho cuidado en, en el examen. Vamos a la siguiente pregunta. Gracias. 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 era química, no, pero dice átomo y elemento y ahí habla de todo lo que está dentro de la tabla química ahora dislike ya, a ver, escuchen lo siguiente acá vamos a tomar lo siguiente cuando hablamos de los niveles de organización se los voy a escribir aquí los niveles de organización son el físico químico o químico ya, cualquiera de los dos son válidos físico químico ya, luego está el biológico y está el ecológico esos son los tres niveles de organización superiores en la, en la, de la materia de la materia, ¿no? entonces, ¿quiénes están en el físico químico? aquí están las partículas subatómicas ya están los átomos están las moléculas están las supramoléculas o lo que son las organelas u organelas ¿ya? o los complejos supramoleculares en el biológico se inicia con la célula célula tejido órgano o sistema y organismo o también llamado individuo ahí termina el nivel biológico y el nivel ecológico comienza con el individuo la población el ecosistema el idioma ¿ya? lo que es la diosa entonces esos son los niveles los niveles de organización ¿ya? eso por favor tomen en cuenta entonces nos está hablando átomos y elementos ¿no? cuando hablo de átomos ya estoy hablando de elementos químicos porque un elemento es un átomo ¿ya? entonces eso para que tomen en cuenta no sé si tienen alguna duda al respecto con esta pregunta entonces aquí la respuesta está bien ¿no? es químico ¿ya? el molecular está en el químico tal vez por esa por ahí fue donde se equivocaron ¿ya? los átomos forman moléculas ¿no? pero tanto átomos como moléculas vuelvo a repetirle están en el nivel físico-químico vamos a la siguiente pregunta tres más y se acaba el cuestionario y se acaba el cuestionario y se acaba el cuestionario ahorita nos acaba de decir esa respuesta ¿sí? tinga entonces dice el nivel de organización formado por órganos relacionados entre sí que cumplen funciones específicas ¿ya? aparatos y sistemas ¿qué pasó con Antonio? ya está órganos no organismo tampoco población igual acá hay una buena cantidad catorce más seis son veinte veinticinco entonces hay bastante que se han equivocado para la siguiente pregunta ¿qué pasó con Antonio? aquí fue esta otra masacre me equivoqué ¿cuáles son las funciones vitales? ¿cómo fue la alimentación? no me quiere caber me lo pueden enviar por favor ya te lo paso yo la actualicé y se me ha apretado por el tiempo error de dedo error de dedo error del dedo lo importante es comer a ver ¿alimentación y y nutrición serán lo mismo? no 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 están con duda pero ¿sí o no? no 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 sé estaba más sincero ya no no son lo mismo ya la alimentación chicos es voluntaria ya la alimentación es voluntaria nosotros como quien dice abrimos nuestra boquita para para meter un alimento ¿no? si usted quiere meterle una manzanita a la boca perfecto si quiere meterle un panchito a la boca perfecto ahora entre entre la manzana y la y el panchito ¿cuál tiene más nutrientes que favorecen a mi organismo? por supuesto que la manzana ahora la nutrición es un proceso involuntario porque va a depender de lo que yo lleve a mi boca ¿no? entonces en el caso del panchito y el y la manzana vuelvo a repetir la manzana va a tener nutrientes de muy buena calidad importantes fundamentales para mi organismo el panchito ¿qué me va a dar? me va a dar energía porque el pan el chorizo que es bastante procesado entonces tiene bastantes calorías o sea que me va a aportar más calorías pero no nutrientes de buena calidad eso a tomar en cuenta entonces vamos a la siguiente pregunta y la última dice selecciona dos opciones por si acaso tienen que marcar dos a lo de Dios ¿cómo es eso? ¿por qué lo meten a Dios ahí? me equivoqué en una me equivoqué en una en una me equivoqué en la otra yo solo una seleccionado y se acabó mi tiempo quiero medio quiero medio el medio ya me desanimé ya no quiero miren ya acabó listo no sirve esa aplicación ya me doy por vencido por vencida dicen por ahí y de recién estamos comenzando la batalla ya bien miren decía marca dos que quiere decir que hay algunos que marcaron solamente uno por eso es que no hay debería haber aquí veintinueve y veintinueve ¿no? o caso contrario se equivocaron al marcar entonces siempre siempre lean bien si bien en su examen es muy poco probable que tengan que marcar dos opciones ya esto esto yo lo hago para que ustedes lean no sea lean e interpreten y no solamente actúen ya en en el examen es si es una sola opción ¿no? entonces pero igual tenemos que leer ¿ya? vamos a ver el podio a ver quiénes son los que mayor puntaje obtuvieron Google primer lugar Google primer lugar no tengo ningún Google que haya entrado a ver tengo José ¿qué pasó? primer lugar sigue segundo oh no me no me dejo ver sigue en primer lugar luego está Andrea gracias gracias y luego está Bárbara ¿no? entonces a ver con cuántas preguntas veamos aquí vamos a ver aquí está bueno aquí sí se equivocó en la dieciséis y la dieciocho Andrea se equivocó en la dieciséis y seguro Bárbara se equivocó en la trece y la dieciséis ¿ya? para estos que ven ustedes en negrito o es que se les fue el internet o es que se les acabó el tiempo entonces se fue el internet sí puede ser el internet que se les haya ido ¿ya? entonces no sé chicos si tienen alguna duda con las diferentes preguntas alguna en específico para que se les pueda repetir recalcar sigamos jugando para aprender ah no pues tampoco así no la vamos a pasar jugando no me van a andar a volar nos lo pasa el cuis pregunten ¿no? les pregunto ¿no? pues ya preguntamos en el juego para eso es este ya hemos que se los pase el enlace se los voy a escúcheme se los voy a poner el enlace en en el cuestionario uno para que ustedes lo puedan responder solos ¿ya? así este interactivo puedan practicar nuevamente con esa con ese mismo cuestionario ¿está bien? está bien ya y para que no me no me olviden mejor ahorita mismo lo hago ya luego por ahí se me pasa y anoche van a disculpar el segundo cuestionario se los puse a las once de la noche se los puse y es hasta las once y cincuenta y nueve de hoy por si acaso ¿ya? son veinticinco preguntas si no me tiro o sea si nada ¿mando un segundo cuestionario? el cuestionario hay que hacerlo ahí en la aplicación o hay que hacerlo en el cuaderno y mandarle foto mejor si lo hacen en la misma en la misma aplicación ¿ya? ahora si alguien no puede editarlo ahora a los escúcheme a los que no le aparece a los que no le aparece es porque su memoria drive ya su memoria drive está llena entonces eh tienen que liberar su memoria drive por eso no les va está vacía también ya los que no les han llegado me lo piden este si no me equivoco ya lo pasaba a Google pero me lo pueden pedir al privado se nos pasa igual el PDF ¿ya? y después lo pueden subir por la misma aplicación entonces les estoy dando ah no muchos tienen estoy dando ya hoy es 19 tiene para trabajarlo hasta el 22 ya entonces asignan voy a ir en la sec cuestionario todo licenciado ah ya 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 este mejor se lo pasa por el grupo ya por el grupo de WhatsApp se lo pasa me lo piden por favor o al privado me lo piden para que se lo pase ¿está bien? ya dice ¿ya? bien entonces ya tenemos esto bien claro ¿no? ¿cuál es la rama de la biología que estudia a la célula? es la citología ¿no? entonces la citología es la parte de la biología que se va a encargar del estudio de la célula sus funciones sus características las estructuras que lo forman ¿no? y todo lo que tiene que ver con los seres vivos que por supuesto van a estar formados por células ¿ya? entonces hablando un poquito de la parte de historia ya de cómo se llega a hablar de citología precisamente tiene que ver con el trabajo realizado por Robert Hooke ¿no? ¿qué fue lo que hizo Robert Hooke? utilizó el microscopio se había inventado para ese entonces y observó una lámina de corcho ¿no? hizo un corte bien fino y pudo observar que en esa lámina de corcho había una especie de como un panal de abejas una especie de de celditas y de ahí utilizó el término celda o celdilla y de ahí surgió la palabra célula ¿no? por eso es que a este señor Robert Hooke se lo considera el padre de la psicología ¿no? en la introducción vimos que precisamente se lo consideraba él como padre en la psicología ¿ya? entonces ¿y por qué es así? porque vuelvo a repetirles fue el primero en utilizar ¿ya? la palabra célula ¿ya? eso en función a las celdillas ¿ya? que había observado en la lámina de corcho ¿ya? la psicología estudia todo lo que es la célula en microanima así es toda la célula ¿ya? entonces por ejemplo si yo quiero estudiar anatomía primero tengo que estudiar psicología para poder para poder comprender el funcionamiento de las células los tejidos y después los órganos ¿ya? entonces eso es una es una asignatura fundamental ¿no? por ejemplo cuando hablamos de las carreras de salud humana ¿no? generalmente llevan ¿no? primero llevan psicología luego llevan histología después entran ya recién a organografía y y anatomía bien otro personaje tenemos a Anton Van Levenovo ¿no? que él realizó las primeras observaciones ya en perdón observaciones en agua estancadas tomó muestras de aguas estancadas y encontró gracias al microscopio lo que él llamaba animáculos o sea que eran unos pequeños animales y esos pequeños animales eran protosuarios eran bacterias ¿no? algunas amebas dentro de lo que son los protosuarios ¿ya? también tenemos al señor Matías Slayden Matías Jacobus Slayden que él juntamente con Theodore Schwann ya posturan lo que es la teoría celular ¿no? entonces él es un Matías Slayden es un botánico ¿no? y Theodore Schwann era un anatomista ¿no? más que todo trabajó en la parte de de fisiología animal ¿no? estos personajes más por ejemplo Robert Brown ¿no? Rudolf Birchow gracias a sus aportes de ellos es que se postula la teoría celular entonces ¿qué dice la teoría celular? dice que la célula es la unidad biológica ¿por qué? porque tiene vida propia o sea toda célula tiene vida propia es la unidad morfológica ¿por qué? porque tiene diversas formas y esas formas tienen que ver con las funciones que van a cumplir ¿no? es la unidad fisiológica porque cumplen funciones vitales o sea toda célula nace crece perdón toda célula cumple la función de nutrición de relación y también la de reproducción ¿ya? y es la unidad genética ¿por qué? es la unidad genética ¿por qué? porque ahí se encuentra almacenado el ADN ¿no? entonces todo organismo que va a tener un ADN o una información genética que va a ser característico de cada especie ¿ya? ¿sí? escucho ya entonces en esto se resume lo que es la teoría celular ¿ya? toda célula es la unidad biológica morfológica fisiológica y genética de todos los seres ahora ¿cómo puedo decir un concepto sencillito? ¿ya? la célula es la unidad básica de todos los seres ¿no? ese sería un concepto muy pero muy reducido pero que engloba todo lo que estamos ¿ya? ¿cómo clasificamos a las células? ¿ya? a las células las clasificamos de en función a varios criterios ¿no? ¿cuáles son esos varios criterios? uno de ellos tiene que ver con la forma ¿no? entonces según la forma las células pueden ser como el caso del glóbulo rojo puede ser bicóncava puede ser estrellada puede ser poliédrica puede ser alargada puede ser esférica ¿no? entonces va a tener diversas formas pero cada forma va a tener una fisiología particular ¿ya? luego ¿cómo más clasificamos? ¿no? aquí otras formas fíjense alargada como el de los músculos aplanada ¿no? como el del músculo cardíaco ¿ya? cúbica poliédrica entonces son las diversas formas que puede adoptar una célula ¿ya? eh aquí en esta imagen tenemos forma ¿de qué? de organismos prokaryotas ¿no? cuando hablamos de organismos prokaryotas más adelante vamos a definir esto ¿ya? la forma de las bacterias por ejemplo si son esféricas si son redonditas como que dice se los va a llamar eh cocos y son eh alargaditos ya se los va a llamar eh vacilos ¿no? si es que van a formar una especie de colonias por ejemplo van a estar en línea estos van a ser los streptococos ¿no? aquí por ejemplo tenemos los diplocococos se quiere decir hay dos poquitos o sea dos eh bacterias esféricas que están unidas encapsuladas vamos a los diplocococos ¿ya? eh aquí tenemos una una bacteria plagelada ¿no? eh los estafilococos cuando forman una colonia bastante grande ¿no? los vibrios eh o también eh que tienen una forma de coma ¿no? los espirilos que tienen una forma de espiral ¿ya? y los vacilos que tienen una forma alargada ¿no? esas son las principales las principales formas dentro de lo que son las bacterias ¿ya? eh otra forma de clasificar a las células es según el tamaño ¿ya? según el tamaño ¿no? las células pueden ser microscópicas ¿ya? son aquellas que no se pueden observar a simple vista no observar a simple vista ¿no? no se observa a simple vista en cambio las células macroscópicas son aquellas que si las podemos observar a simple vista y entre ellas podemos podemos hablar por ejemplo de lo que es el huevo ¿no? entonces si nosotros observamos la yema del huevo con una lupita ¿no? vamos a poder encontrar a la célula en la yema ¿no? entonces vamos a poder observarla no al detalle pero si se da a poder diferenciar ¿no? en la parte central de lo que es la yema a la célula ¿ya? ¿qué más? ¿ya? aquí tenemos por ejemplo ¿no? células que son microscópicas ¿no? aquí tenemos el bacilo de Fox ¿ya? esta que es es una bacteria entonces estas la mayoría de estas imágenes que estamos viendo son organismos prokaryotes ¿no? entonces este este bacilo de Fox ya vuelvo a repetirles es el causante de la tuberculosis ¿no? aquí tenemos la vibrio en cholera ¿no? esta es una bacteria causante de qué? causante del cóler ¿y dónde encontramos esta bacteria? principalmente en agua contaminada agua detenida vamos a encontrar lo que es el el vibrio en cholera ¿no? aquí alguien está muy bien luego tenemos la helicobacter pylori ¿no? entonces esta bacteria por ejemplo causante de la gastritis la gastritis puede ser causada por dos factores uno por bacterias que sería la helicobacter pylori y el otro por malos hábitos alimenticios ¿no? bueno hablamos de los malos hábitos alimenticios tal vez tal vez un exceso de frituras tal vez una el comer fuera de horario no son algunos malos hábitos que pueden ser nos pueden hacer propensos a padecer de de acidez y de gastritis ¿no? aquí tenemos lo que son las amebas que es un protozoario ¿no? causante pues de las amebas aquí tenemos el bolbox que es un microalga tenemos también en la salmonella típica esta esta bacteria es bastante común encontrarla en los alimentos mayormente guardados ¿no? por ejemplo el comer en la calle no no es eso no es tan seguro ¿ya? ¿por qué? porque puede tener esta 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 bacteria y esta bacteria es un tanto complicada de poderla eliminar ¿no? entonces es un tratamiento un poquito largo que se tiene que realizar y cumplir con el tratamiento porque a veces se puede agravar ¿ya? entonces ahora algunas células macroscópicas ¿no? las células adiposas ¿ya? del tejido adiposo células que tienen que guardan lípidos ¿ya? también tenemos lo que son las células musculares ¿no? que pueden verse a simple vista ¿ya? la otra clasificación de las células es según su nutrición según su nutrición las células ¿no? se clasifican en autótrofas ¿ya? las células autótrofas son aquellas ojo ¿ya? que pueden fabricar sus propios nutrientes ¿ya? mediante ¿qué? mediante la fotosíntesis o mediante la quimiosíntesis ¿no? entonces esos dos procesos son los que van a ser posible la fabricación de nutrientes para estos programas las células heterótrofas son aquellas como dices que no pueden fabricar sus propios nutrientes entonces ¿qué tienen que hacer estos? tienen son son consumidores ellos tienen que consumir la la materia que producen los organismos autótrofas ¿no? entonces ahí podemos hablar de todos los animales los protozoarios también son organismos heterótrofos ¿no? entonces están formadas por células heterótrofas que tienen esa característica principal y dentro de las células ¿no? por ejemplo aquí tenemos la célula vegetal esta célula vegetal puede realizar la fotosíntesis ¿gracias a qué? gracias a unas estructuras llamadas cloroplastos estos cloroplastos presentan lo que se llama la clorofila esa es una proteína ¿no? una proteína fundamental ¿para qué? para que se pueda aprovechar o sea convertir la energía lumínica la energía del sol convertirla en materia orgánica ¿no? entonces a partir del dióxido de carbono el agua las sales minerales y la energía del sol se pueden convertir generalmente se convierte en carbohidratos en líquidos ¿no? en proteínas eso es lo que van a hacer ese trabajito van a realizar lo que son las plantas profe ¿qué célula tienen los humanos? ¿no? es que dijo que los animales son consumidores igual las personas son consumidores sí eso entonces nuestra célula de nosotros es una célula heterótrofa también llamada célula animal ¿no? esta es una es una una célula modelo ¿no? que caracteriza que va a ser similar ¿no? pero no idéntica o sea parecida pero no idéntica dentro de el reino animal ¿no? entonces una de sus características es que estas no tienen cloroplastos ¿ya? estas células no tienen cloroplastos si tienen otras estructuras lo que vamos a ver la más adelante vamos a ver sus partes de cada una tanto del animal como de la vegetal y las funciones que tiene ¿ya? la célula animal entonces chicos no tiene cloroplastos ¿no? no puede realizar la 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 forfocinios pero si tiene mayor cantidad de estas cositas azules que ven que estas son las mitocondrias ¿no? esas esas mitocondrias son las que permiten llevar a cabo ya la obtención de energía a partir de los nutrientes que le llegan al centro ¿no? entonces aquí ¿no? una diferencia principal es el tipo de nutrición esta célula animal es heterótropa y la célula vegetal es autótropa ¿ya? y esta es la que más nos interesa ¿ya? según el origen ¿no? o según lo que se llama la complejidad ¿no? entonces según el origen o según la complejidad las células las clasificamos ¿en qué? en células procariotas y en células eucariotas ¿ya? ¿cuál es la característica de las células procariotas? fíjense aquí hay un nucleoide ¿qué quiere decir eso? hay un hay un cúmulo de materia ¿no? que está disperso aquí en el citoplasma ¿ya? entonces en cambio la célula eucariota tiene una estructura ¿ya? específica que es el núcleo y aquí se almacena la información genética entonces la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota es que las procariotas carecen de núcleo y las células eucariotas ya eh tienen la presencia de un núcleo de raro y ¿qué hay en ese núcleo? está la información ¿no? entonces en base a eso es que más que todo se eh da lo que es la clasificación de los seres vivos ¿ya? ahora ¿cuáles son las partes principales de toda célula? no importa si es procariota o es cariota una de las primeras partes ¿qué es? es la membrana plasmática todas las células tienen una membrana plasmática ¿ya? todas las células tienen un hipoplasma todas las células tienen un material genético ¿ya? aquí vamos a redondear así un material genético y todas las células tienen un ribocentro entonces estamos hablando de cuatro partes ¿ya? entonces con eso chicos terminaríamos la primera partecita del tema tres ¿ya? de la unidad número uno ¿no? no sé si tienen alguna duda al respecto vamos a continuar luego ¿no? 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 Gracias.